esto que acaban de ver se lo copié a la galera de manuel así que doy créditos totales a su idea la verdad me parece algo bueno para interactuar con ustedes y por eso mismo lo tomé así que nada este es el segundo vídeo del día de hoy y eso demuestra que los quiero un chingo por eso les traigo mucha información para que no se pierdan de nada así que iniciamos bizarrap no es el mejor productor pero sí el más conocido por su gran idea de hacer sesiones con raperos y traperos así que hoy en día la gran mayoría de artistas quisiera grabar con él si por bizarrap fuera él grabaría con todos pero también es complicado que esto suceda igual eso no es lo que les vengo a contar lo que sí es que hace poco mcdavo un rapero de méxico mostró su descontento después de enterarse que bizarrap lo dejó de seguir en instagram mcdavo salió a decir que visa acababa de cerrarse una puerta el mismo así que dijo cámara no hay pedo ahí nos vemos y ya un feed con bizarrap yo no sé por qué pero hoy me mandó alguien un mensaje porque te dejo de seguir bizarrap y me di cuenta que me dejo de seguir lo cual si me saca de onda porque dejar de seguir a alguien no significa nada pero hay gente que normalizó la idea de sugerir un problema por esta situación lo que quiero que entiendan es que se está creando un problema por nada o sea mcdavo está pensando que bizarrap no lo quiere dentro de su agenda simplemente porque le dio dejar de seguir en instagram y la neta si está cagado porque quien se cierra las puertas es mcdavo igual yo sé que bizarrap tal vez más adelante aclare este problema sin sentido y así se pueda llegar a trabajar de cualquier manera yo sé que las sesiones no se acaban así que quiero que aquí en los comentarios me digan ustedes a qué artista quisieran ver en una sesión de bizarrap la gente también me pedía que hablara sobre duki y su relación con brenda y ahora sí yo creo que podemos confirmar un romance ya que duki hace unos días subió un vídeo a su insta y aparecía brendita luego después duki subió esta foto y brenda le comentó lo siguiente yo creo que ya no hay nada más por decir de cualquier manera es su vida y no le afecta a nadie así que feliz por la nueva relación de duki por otro lado paulo londra sigue frustrado porque no puede sacar temas y está ansioso por hacerlo ya sabemos que esto se debe al contrato que lo une con big ligas y que se volvió un problema la gente espera demasiado su tema con lead killa y hasta yo pero al parecer habrá que esperar luego también me llegó un mensaje de un suscriptor diciendo daikon habla sobre el vídeo de lowly porque al parecer compró visitas ya que los likes y comentarios no concuerdan con las reproducciones lowly es un artista que pertenece a mueva records y que recién lanzó un ep hace cuatro días lanzó un videoclip titulado mírame y ya cuenta con más de un millón de reproducciones lo curioso es que tiene menos de 4000 likes y poco más de 400 comentarios lo cual está raro comparado con su otro tema titulado happy que tiene casi 600 mil reproducciones y superado por mucho en likes y comentarios al otro tema hasta visa rap le comentó con esto es suficiente para estar seguros en un 90% que se compraron reproducciones esto significa que mueva records está perdiendo peso y está recurriendo a métodos para aumentar sus números aunque igual no sirve de nada estar haciendo esto hay gente que me preguntaba sobre superman sin capa remix blunted vato ya había dado fecha pero para quienes tengan duda es para este viernes así que su cuarentena será muy buena por último les quiero contar que hace poco que hace junto con resby y aunque no hay nada confirmado por el momento nos abre una gran posibilidad de que se logre una colaboración entre estos dos artistas tengo curiosidad de que también se escucharía la fusión entre ellos dos así que nada de mi parte esto sería todo gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao chao